Chihuahua es tierra de vastedades y escenarios naturales desafiantes. Grande no solo en su superficie, sino también en el espíritu de su gente. La ganadería es y seguirá siendo una actividad que contribuye al enriquecimiento de nuestra historia, cultura y economía. Durante los primeros años de la exploración y colonización española, el ganado en la región del estado de Chihuahua era temporalmente introducido y utilizado casi en su totalidad para la alimentación de soldados y colonos. A finales del siglo XVI se formaliza la crianza de ganado en la región sur del estado, correspondiendo al capitán Cristóbal de Ontiveros el mérito de ser el fundador de la ganadería chihuahuense. Con la fundación de la ciudad de Chihuahua en 1709 aparecieron grandes latifundios y son ellos quienes iniciaron con grandes atos ganaderos de 10.000 a 100.000 cabezas de ganado. La absorción del ganado de origen español fue gradual pero consistente, contribuyendo a ello la introducción de otras razas que con el tiempo aportarían valiosas contribuciones para el desarrollo de la ganadería. En Chihuahua se adaptaron una serie de prácticas ganaderas de los Estados Unidos, mismas que caracterizarían a la ganadería chihuahuense y sus razas. Entre las diferentes razas que se han introducido al estado encontramos Hedford. Fue sin duda la raza Hedford la que revolucionó la ganadería en Chihuahua. Algunos autores atribuyen a don Abraham González la introducción formal de esta raza en 1904, aunque también se sabe que don Luis Terrazas ya había incorporado anteriormente unos toros traídos de Estados Unidos. Originaria de Inglaterra, la raza es famosa por su carne de alta calidad y las excelentes características maternales de las hembras. Los animales Hedford son de temperamento dócil, se adapta a todos los suelos y climas, puede progresar tanto en campos desérticos y zonas muy frías como en campos húmedos y subtropicales. Angus, una de las razas más populares en la ganadería, fue introducida al estado de Chihuahua en 1925. Es una raza originaria de Escocia, el color en el animal es homogéneo. Esta raza no tiene cuernos, lo que es una característica interesante para los criadores. Su principal característica es la calidad de su carne, que la hace reconocida en el mundo entero. Tiene una alta resistencia a los cambios climáticos y a las enfermedades. La raza Angus se adapta mejor en climas templados o fríos y bajo sistemas de pastoreo, en climas extremosa con predominancia de clima cálido y en sistemas semi-intensivos. Criolla. La raza criolla mexicana proviene de los primeros bovinos que ingresaron a América hace 500 años. Por su temperamento, agilidad, resistencia y particular forma de su cornamenta, el ganado bovino criollo mexicano es el de mayor demanda en los rodeos de Estados Unidos y Canadá. Debido al sabor de su carne y el bajo impacto ambiental que tiene, se trabaja principalmente en zonas indígenas de la región tarahumara de Chihuahua para desarrollar unidades de producción. Brangus. En 1959, fue introducida esta raza al estado por Buenaventura, Chihuahua. La raza Brangus es una raza resultante o producto del cruzamiento entre dos razas diferentes, la cebú y la angus, de las cuales toma características originales en porcentajes adecuados para la crianza comercial. Es un animal de pelaje negro o colorado, sin cuernos, que combina la adaptabilidad a zonas marginales del cebú con la productividad y calidad de carne del angus. Este ganado se puede mantener en perfectas carnes en pasto y en la engorda nos da una conversión de casi 5 a 1 con un alto nivel en el marmoleo de la carne, siendo esta raza de las preferidas por los engordadores. Beef Master. La raza Beef Master fue creada en 1931 en el sur de Texas por el ganadero Tom Lasseter, buscando producir más carne con menos dinero. Para ello, cruzó los productos obtenidos del apareamiento de Brahman con Shorthorn y Brahman por Headford. Fue en 1984 que fue introducida al estado de Chihuahua para su desarrollo. Los animales de la raza Beef Master son de gran talla y alcanzan índices de crecimiento elevado. Resisten condiciones climáticas variadas. El índice de crecimiento es elevado. Son muy aptos para el agostadero. El Beef Master es la perfecta combinación entre productividad y adaptación, gracias a las características aportadas por cada una de las razas que participaron en su formación. Charolais. La raza Charolais tuvo su origen en las regiones centro-oeste y sudoeste de Francia. No se conoce el ganado que dio origen a esta raza. En 1964 se introdujo al estado de Chihuahua, proveniente del estado de Coahuila. Una de las características más destacables consiste en la musculatura sumamente desarrollada que se encuentra en las extremidades y sobre el lomo de los mejores representantes de la raza. Animal rústico, con una buena capacidad de adaptación a todo tipo de climas, su cría, obtiene notablemente una elevada ganancia de peso con forrajes vastos. Limusín. La limusín es una raza bovina originaria del sur de Francia, principalmente de la zona de Limusín, introducida al estado de Chihuahua en 1984. Debido a su adaptación a diversos climas y a las características de su carne, maduran rápidamente y tienen un cuerpo fuerte. Además, las vacas paren con facilidad en cualquier momento del año, poseen una habilidad para adaptarse a una gran variedad de condiciones. Es una raza extremadamente resistente y evolucionada. Charbray. El ganado Charbray es el resultado de la mezcla de dos razas, la Charolais y la Cebu. Los becerros Charbray tienen un excelente desarrollo en las engordas. Su resistencia al calor, humedad, parásitos y enfermedades los hacen muy deseables para las engordas en el estado de Chihuahua. Poseen las características sobresalientes de las dos razas que le dieron origen. Hay rusticidad, tamaño, cualidades cárnicas sin exceso de grasa, adaptabilidad y buena ganancia de peso. Goza de una alta eficiencia reproductiva, precocidad y habilidad maternal. Tiene una excelente conversión alimenticia y eficiente asimilación a gran cantidad de forrajes. Aún cuando estos tengan poco contenido nutricional, esto permite que los bovinos mantengan su condición a pesar de las condiciones adversas. Salers. En 1987 fue introducida al estado de Chihuahua la raza Salers, originaria del suroeste de Francia, en donde el clima es difícil. Los ejemplares de la raza Salers se adaptan a las labores de labranza y trabajo en el entorno agrícola. Son muy robustos y tienen un cuerpo grande con pecho profundo. Esta raza puede caminar grandes extensiones de terreno en busca de alimento. Esto mismo les confiere una gran resistencia al calor, como lo indica su buena adaptación a las zonas cálidas. Además, su característico pelo rizado crece muy bien en invierno y facilita su resistencia al frío. Se ha observado que soporta perfectamente grandes variaciones de temperatura. Brafford. Es una popular y rústica raza de ganado vacuno de carne, originado primeramente en el cruce entre ejemplares de la raza Hertford con animales de las razas índicas, Brahman, Nelore y ocasionalmente Tabapua. Se caracteriza por su alta producción, aún en condiciones ambientales adversas, lo que se traduce en mayor eficiencia de conversión de pasto en carne, mayor resistencia a enfermedades y parasitismos, reconocida fertilidad y habilidad materna, característica que hacen del Brafford una herramienta fundamental para la producción de carne. Se trata de animales dóciles y alertas que son sumamente activos, factor que garantiza su desplazamiento para conseguir forrajes, a la vez que la movilidad de los toros para buscar las vacas y aparearse. La ganadería en Chihuahua ha sido a través del tiempo no sólo un bastión en la economía del Estado, sino también el fruto del trabajo de varias generaciones. La Unión Ganadera Regional de Chihuahua, por más de 80 años, ha sido y será un pilar de la ganadería en el país, un símbolo de grandeza, algo que va más allá de los ingresos y el sustento que proporciona. Es una vocación y una forma de vida, una cultura y una identidad, porque la ganadería es orgullo y fortaleza del Estado.